¿Qué tal? Muy buenas noches, se ha hecho de rogar, pero finalmente ha llegado el invierno y hasta aquí, aunque de momento no en toda su crudeza, primer frente que ha dejado escenas que ya no recordábamos en Galicia. Los más avezados se agarraban a las rocas tratando de esquivar el oleaje, el resto tratábamos de aguantar un paraguas que difícilmente soportaba las embestidas del viento. Alerta naranja en toda la costa a primera hora de la mañana, parques y paseos marítimos cerrados, complicaciones en el tráfico, árboles caídos, en total más de 130 incidencias. La situación a estas horas es de relativa tranquilidad, pero prepárense porque la de mañana martes será solo una jornada de transición, la de la calma que precede a la tempestad. El miércoles más. Con piedras en los bolsillos, había que andar hoy en lugares como Cedeira, acostumbrada a liderar el ranking gallego de rachas de viento más fuertes. Hoy en Punta Candieira lo han vuelto a conseguir, 130 kilómetros por hora. En las últimas semanas, hasta en tres ocasiones, se han superado los 110. El municipio de Coruñez está situado en el lugar idóneo para ser batido por el aire. Hoy comprobamos cómo se vive entre alertas en la localidad más venteada de Galicia, cómo se preparan los dispositivos para hacer frente a una jornada como la de este lunes. En el Cantábrico lo que preocupa siguen siendo los incendios. Los servicios de extinción han contado en las últimas horas con un gran aliado, la lluvia, pero también con un gran enemigo, el viento. Continúa habiendo muchos focos activos en Asturias y especialmente en Cantabria, donde han sido víctimas terrenos de gran valor ecológico. Ardido además en Galicia este fin de semana, los fuegos que han afectado a Triacastela y a Merca quedaban extinguidos hoy lunes. Ambos han quemado más de 20 hectáreas. Olas de incendios en pleno mes de diciembre, una situación anómala calificada por algunos como nunca vista. A pesar de todo, el fiscal gallego de Medio Ambiente descarta una trama organizada detrás de los fuegos. Es muy sencillo quemar. No hace falta una gran trama ni una gran organización para hacerlo. Por eso nosotros que sí hemos estudiado, hemos intentado estudiar este fenómeno, hemos descartado, a salvo que seamos capaces de hacerlo de otra manera, que en Galicia las olas de incendio, las vagas de lunes, sean producto de una trama, de un concierto de voluntades de mucha gente que a la vez se dispone a quemar de forma intencionada. A 28 de diciembre continúan las negociaciones para formar gobierno. Tras esas elecciones celebradas el pasado 20 de Paloma Ferro, muy buenas noches. Hoy el presidente en funciones, Mariano Rajoy, ha tenido una larga mañana de encuentros y desencuentros, podríamos decir. Sí, desde luego. Tras reunirse la semana pasada con el candidato del PSOE, hoy Mariano Rajoy ha recibido en la Moncloa a los líderes de Podemos y de Ciudadanos, tercera y cuarta fuerzas más votadas en las pasadas elecciones generales. El primero en verse con Rajoy ha sido Pablo Iglesias, candidato de Podemos, que ha reiterado su negativa a permitir un gobierno del Partido Popular. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, podría facilitar la presidencia de Rajoy a cambio de reformas, aunque solo si el PSOE se abstiene. La pelota queda así en el tejado de Pedro Sánchez y este es el único punto en el que Ciudadanos y Podemos coinciden en dejar el siguiente movimiento en manos del líder del PSOE. El Partido Socialista debería dejar de hacer teatro. Quien manda en el Partido Socialista son los varones. Le hemos dicho al señor Rajoy que si él consiguiera la abstención del Partido Socialista para abrir una negociación de legislatura, pues lo haríamos. De momento la votación lógicamente será que no. Todos los ojos puestos en un Pedro Sánchez cuya posición sigue siendo difusa, aunque hoy ha reiterado que votará no a la investidura de Rajoy. En el Partido Popular confían en que recapacite Sánchez en poder gobernar en minoría con su abstención. Pedro Sánchez, ante el comité federal de su partido, ha pedido hoy confianza. Asegura que si el PP no consigue formar gobierno, él se encargará de buscar una alternativa progresista y de izquierdas. Por si Podemos se da como aludido, le deja un recado a Pablo Iglesias. No negociará ningún acuerdo que incluya el referéndum independentista catalán. Con la misma firmeza que digo sí al cambio, también digo, que no haya duda, no formaremos gobierno a cualquier precio. No dialogaremos sobre cuestiones como la integridad territorial de España. Francisco Granados seguirá en prisión. La aparición de un maletín que contenía casi un millón de euros en el altillo de casa de sus suegros ha trastocado la opinión del juez y con ello su futuro. El instructor de la trama púnica, Eloy Velasco, deniega la petición de libertad del exconsejero de la Comunidad de Madrid. Y esto se debe a que sus suegros no han ofrecido una explicación convincente al juez. Según la cadena SER, que ha tenido acceso a las declaraciones ante el juez, los suegros de Granados respondieron a las preguntas del magistrado sobre la procedencia del dinero con un no sé, señoría. En mi casa ha entrado mucha gente del IKEA y también fontaneros. Los residentes en el número 23 de la calle San Lorenzo, en Santiago de Compostela, se han despertado esta mañana con un buen susto. A esa hora estallaba en la puerta de la vivienda, un domicilio particular, un artefacto incendiario. Era de fabricación casera, de hecho estaba elaborado con una botella de camping gas. La explosión causó un pequeño incendio, pero no hubo heridos. La Policía Nacional investiga ahora el suceso. Operación contra el narcotráfico en Arousa, Pontevedra y Ferrol. Todo empezó en la noche del sábado con registros en varios domicilios. En el primero fue detenido un vecino de Vilanova tras encontrar droga en su vivienda. El arrestado es un hombre que ya había sido condenado a 11 años de cárcel por custodiar la mercancía de un pesquero que transportaba 1.500 kilos de cocaína en abril de 2007. También hubo registros en Narón, donde se movilizaron 12 vehículos policiales y donde inspeccionaron una vivienda donde conviven varias familias gitanas. Otra operación nos lleva hoy hasta Granada, donde ha sido desarticulada una organización que se dedicaba a explotar a mujeres rusas en clubes de alterne. La mayoría eran captadas en volvogrado. Les prometían puestos de trabajo en el sector de la hostelería. Una vez en España, eran trasladadas a la ciudad andaluza y obligadas a ejercer la prostitución. Hay siete personas detenidas. Su cabecilla ya había sido detenido en 2006 por hechos similares, aunque nunca llegó a entrar en prisión. Fue clave el testimonio de una mujer víctima de la trama que denunció en una comisaría de Vigo.